Bueno, vámonos inmediatamente, tengo una entrevista por medio de Zoom, ya está con nosotros la doctora María del Pilar Peguero, ella es médico internista integrante del área de COVID diecinueve del antiguo hospital civil de Guadalajara. Hoy vamos a hablar algo muy importante, prevención y detección oportuna del dengue. ¿Qué pasa con el dengue y qué pasa con el coronavirus? Que eso es muy importante, pero primero nos vamos al dengue porque hay que hacerle caso, hay que ver qué es lo que nos platica la doctora y qué instrucciones nos da. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Dónde me está recibiendo? ¿En el hospital, en su casa, en su consultorio? Hola. Adelante, doctora. Sí, buen día. Estoy desde mi casa. Muy bien. Agradeciéndole mucho la invitación porque definitivamente con las enfermedades infecciosas como es el dengue, la prevención correctiva es insensual, entonces es importante que los medios de comunicación con ustedes sean herramientas valiosas para nosotros poder llevar una información certera y poder prevenir este tipo de casos y situaciones. Así es, efectivamente, doctora, vamos a hablar entonces sobre el dengue. ¿Qué entendemos por dengue? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué está sucediendo en estos casos? Muy bien. Hay que recordar que el dengue es una enfermedad febril, infecciosa, de etiología viral, o sea, la causa un virus que es el virus del dengue. Este virus lo va a transmitir un mosquito que es un mosquito Aedes aegyptus. Es un mosquito endémico de aquí de México y de muchos países del Caribe y Suramérica. Por lo que probablemente tengamos dengue en todas las estaciones del año, pero precisamente en la estación donde hay abundancia de lluvias, es donde tenemos un pico de la enfermedad por la abundancia de los mosquitos. Entonces, el dengue se caracteriza por fiebre, dolor articular, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos, en huesos, artralgias, mialgias. De hecho, en muchos libros y muchos autores dicen que es la enfermedad quiebra huesos porque es muy característico. Los pacientes llegan a la consulta y eso es lo más característico, que tienen mucho dolor, que es incapacitante. Hay que tener en cuenta, Cecilia, que no todos los pacientes con dengue hacen síntomas. Aproximadamente el veinticinco al treinta por ciento de los pacientes que tienen la enfermedad del dengue, que son picados por el mosquito, que causa la enfermedad, hacen síntomas. Y que estos síntomas se van a clasificar, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2009, los clasifica en tres grupos. Está dengue sin signos de alarma, que es una enfermedad febril que se puede controlar fácilmente en casa, que lo característico es la fiebre, el dolor de cabeza, lesiones en la piel, que se llaman petequias y dolor articular. Y está el dengue con signos de alarma, que es donde ya hay una fuga del plasma en el endotelio, que es la capita que recubre los vasos, las arteras y las venas, y ahí ya hay manifestaciones un poquito más severas, ahí ya puede haber sangrados por la encía, sangrado en la orina, en las heces, y ya pues la parte más delicada de la enfermedad es el choque por dengue, que es ya cuando cuando hay pues manifestaciones más graves, que sí puede comprometer la vida del paciente, el paciente ya tiene pues disminución de la tensión arterial, puede tener sangrados más severos, que comprometa la vida del paciente, y eso. Sí, doctora. Sí. Esto a mí se me hace muy importante, doctora, de toda la explicación que nos está dando, porque es interesante saber. A ver, ahora bien, dígame una cosa, estos, estos tipos de dengue que se pueden presentar, que es muy, pero muy importante, sí, el, el periodo de incubación, primeramente, cuánto tardamos en tener este tipo de síntomas, que a mí se me hace muy interesante saberlo. Sí, así es. El periodo de incubación, que es el periodo desde cuando el mosquito pica hasta que empiezan las manifestaciones, o sea, hasta que el paciente empieza a sentirse mal, va de siete a catorce días, un promedio de diez días. ¿De siete a catorce días? Sí, así es. Ahora, doctora, ¿qué hacemos con el COVID-19? O sea, ¿son parecidos los síntomas? Esa es una pregunta muy interesante, y más porque ya nos estamos aproximando a la época del dengue. Entonces, los pacientes deben de tener bien claro cuáles son las manifestaciones. En el COVID-19, se caracteriza por insuficiencia respiratoria, o sea, el paciente tiene esa falta de aire, siente esa dificultad para respirar, tiene fiebre, tiene malestar general. En el dengue, comparten sí manifestaciones similares, como la fiebre y la debilidad general, pero la disnea, o la sensación de falta de aire, no es tan marcada, y no es lo que va a poner en riesgo la vida del paciente, a diferencia de los pacientes con COVID, que la insuficiencia respiratoria, o la disnea, o la falta de aire, es lo que puede comprometer la vida de nuestros pacientes. O sea, sí tienen síntomas similares, la fiebre, por ejemplo, aunque hay que destacar que los pacientes con COVID, no todos se van a manifestar con fiebre. Bien. Eso es importantísimo. Sin embargo, en el dengue sí, o sea, es realmente contraproducente decir que enfermedad de fiebre por dengue no hay fiebre, siempre hay fiebre. Sin embargo, en COVID no siempre hay fiebre. Pero sí es bueno identificar eso, que es la insuficiencia respiratoria, o sea, la disnea, la falta de aire, es lo que va así a delimitar básicamente los datos de severidad del COVID y no así del dengue. A ver, doctora, yo quiero que me aclare esto. Al ver la diferencia, sí, del dengue al COVID-19, esto es muy importante. Usted menciona. Lo principal es la falta de aire. Así es. Entonces, en cuanto se tiene el COVID-19, luego, luego vas a presentar signos, sí, de falta de respiración, o tienen que pasar días para esto. Muy bien, no necesariamente, Cecilia, porque recordemos que no todos los pacientes con COVID van a tener los mismos síntomas. La mayoría de los pacientes van a poder tratarse de manera ambulatoria y sin síntomas o con síntomas muy leves, pero los pacientes que sí necesitan cuidar al médico, eso es la, ese es el síntoma primordial, esa falta de aire, esa debilidad general, ese cansancio, al sentir que respira y que el aire no es suficiente, el aire que respira. Perfecto, pues esto es muy importante. Ya vimos la diferencia, lo que es de dengue y COVID-19, que eso es interesantísimo, doctora, porque es una de alarma entre la gente, que se empiezan a asustar, en fin. Ahora, el dengue te deja granitos, salen granos. Erupciones, sí, en la parte final de la enfermedad hay unas erupciones en la piel o petequias, que producen mucho prurito, o sea, producen mucha picación, y eso el paciente siempre lo incomoda, pero eso generalmente ya es en la parte resolutiva, eso es cuando ya el dengue está pasando. En el COVID, sí hemos visto que hay manifestaciones en la piel, pero no es lo común, definitivamente no es lo común, y no podemos así asustarlo como el dengue, que en la mayoría de los pacientes sí vemos lesiones en la piel al final de la infección por dengue. Tengo una pregunta de la señora Eli Orozco, doctora, dice, ¿qué puedo poner en el agua de mi pila del lavadero para evitar que los mosquitos pongan huevecillos o qué debemos de hacer para eliminar esto? ¿Qué consejo nos puede dar? Excelente, este, el dengue es una enfermedad que sí se puede prevenir, recordemos que lo transmite el mosquito y la prevención está en el control del rector, o sea, del mosquito, y para prevenir el rector y la larva, que es la parte inicial del mosquito, primero vamos a evitar los estancamientos de agua, o sea, en las llantas, cuando llueve, tratar de siempre tirar esa agua, el agua de los floreros, tratar de cambiarlo con regularidad, si hay tinacos en las casas, tratar de taparla, y qué le puede echar al agua que almacena para conservarla, clorarla. Le puede echar cloro, taparla bien, y eso es como parte de la prevención del mosquito, del control del rector. Una pregunta más, doctora, ¿el dengue se contagia de persona a persona, como el COVID-19? No, excelente, Cecilia, no. El dengue es una enfermedad que solamente se contagia a través del rector, que es el mosquito que pica y transmite el virus del dengue. Ya de persona a persona, no, no se contagia, como el COVID, que es a través de las secreciones de las vías respiratorias, y de las conjuntivas, y los ojos, las nariz, pero el dengue no, tiene necesariamente que picar el mosquito para el paciente infectarse. Vamos otra vez que nos diga, cuando se presenta el dengue, primer grado, segundo grado, tercero, ¿debe de haber reposo? ¿Se debe de tratar en un momento dado? Así es, Cecilia, la mayoría de las infecciones por dengue pueden ser tratadas en casa, no hay una medicación específica para el virus, es simplemente medidas sintomáticas, reposo, mucha hidratación, mucha hidratación, agua natural, y cuando hay algún tipo de malestar, dolor de cabeza, dolor de huesos, paracetamol, que no acceda a los 4.000 gramos por hora, porque recordamos que los medicamentos también tienen sus efectos secundarios, entonces, cuando los pacientes se sobremedican, aunque sea paracetamol, que es un medicamento bien inocuo, sí puede afectar su hígado, entonces, con reposo, hidratación y paracetamol, con eso basta el manejo en casa. Ahora bien, cuando la sintomatología y la fiebre es más prolongada, cuando el paciente de repente nota que tienen un sangrado por la nariz, por la encía, por sus genitales, que las evacuaciones se ven más negras, y el paciente está más débil, sí debe acudir a un centro de salud para ser evaluado, porque esos pueden ser datos de alarma de un paciente que vaya a hacer un proceso de dengue complicado, y que se iba a meritar, pues, la vigilancia intrahospitalaria. Perfecto, doctora, pues, muchísimas gracias, muy bien explicado, dígame una cosa, si nuestro público tiene alguna duda, a dónde se tienen que dirigir con ustedes, están atendiendo, cómo está este servicio con ustedes. Muy bien, se pueden dirigir al hospital civil de Guadalajara, en el área de COVID, ahí estamos viendo las enfermedades febriles, como estamos en caso de pandemia, ahí evaluamos a los pacientes, y ahí podemos determinar si es dengue, o si es COVID, o si es otro tipo de enfermedad que se caracteriza por fiebre, y ahí le brindamos la información y soporte que el paciente necesita. Muchísimas gracias, doctora, feliz fin de semana, gracias por esta bonita explicación, felicidades. A ustedes, bye bye. Gracias por recibirnos, doctora, gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues quedó muy bien explicada esta situación, dengue, COVID-19, qué es lo que tenemos que hacer, no hay que alarmarse, pero aquí en la zona metropolitana estamos teniendo mucho dengue, entonces, qué es lo que tenemos que hacer, limpiar nuestra casa, las azoteas, quitar esas llantas, que en ocasiones nos encanta guardar las llantas de los automóviles, qué barbaridad, todo aquello, toda la agua estancada, en fin, hay que barrerla, hay que tenerlo muy bien, pero bien importante. Muy bien, pero bien importante. ¡Gracias!